Hola, nosotros somos Cristina Rodríguez y vamos a hablarle acerca de Michael Faraday. Michael Faraday. Nació el 22 de septiembre de 1791 en Reino Unido y murió el 25 de agosto de 1867. Fue un físico y químico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrolisis. Mediante su estudio de campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. Descubrió el principio de inducción electromagnética, el diamagnetismo, las leyes de la electrolisis, e inventó algo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. La unidad de capacidad eléctrica en el sistema internacional de unidades es el faradio. Se denomina así en su honor. El gran descubrimiento de Faraday surgió cuando enrolló dos selenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar corriente por un selenoide, otra corriente era temporalmente inducida en el otro selenoide. Este fenómeno se conoce como inducción mutua. En 1845, Faraday descubrió que muchos materiales exhibían una débil repulsión frente a campos magnéticos, un fenómeno que denominó diamagnetismo. En su trabajo en electricidad estática, el experimento de la cubeta de hielo de Faraday demostró que la carga eléctrica se acumula sólo en el exterior de un conductor cargado, sin importar lo que hubiera en su interior. Esto debido a que las cargas se distribuían en la superficie exterior, de tal manera que los campos eléctricos internos se cancelan. Este efecto de barrera es conocido como jaula de Faraday. ¡Gracias! 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 Y ya está. Gracias por su mensaje. Este es el botón de... En este caso, el papel aluminio funciona como la jaula, ya que protege al teléfono de campos electroestáticos, lo cual está protegido de descargas eléctricas, ya que en el interior el campo eléctrico es nulo, lo que hace que la llamada nunca llegue al teléfono. Efecto Faraday Faraday llevó a cabo este descubrimiento en 1845. Consiste en la desviación del plano de polarización de la luz como efecto de un campo magnético al atravesar un material transparente como el vidrio. Se trataba del primer caso conocido de interacción entre el magnetismo y la luz. Fue Faraday quien descubrió dos leyes fundamentales. Que la masa de una sustancia depositada por una corriente eléctrica en una electrolisis es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por el electrolito. Que las cantidades de sustancias electrolíticas depositadas por la acción de una misma cantidad de electricidad son proporcionales a las masas equivalentes de las sustancias. Los premios que obtuvo Faraday fueron Lectura Baqueriana que es una conferencia a la que se accede como un premio de la Royal Society a uno de sus miembros dedicado a las ciencias físicas. La medalla Copley Es un premio que octorda anualmente la Real Sociedad de Londres a una persona física como reconocimiento al trabajo científico por sus logros sobresalientes en las ciencias físicas o biológicas La medalla Real que son condecoraciones que con carácter anual otorga la Real Sociedad de Londres La medalla Albert que se otorga por méritos distinguidos en la promoción de artes, la manufacturación y el comercio Y la medalla Runford Es un premio anual otorgado por la Royal Society por investigaciones científicas en el campo de las propiedades térmicas u ópticas de la materia You got me back on my feet again You said that lovers come and let go You said that time will pass but I'll stay your friend I'll help you up when you feel alone I was lonely But after all you told me I'd be okay Cause friends are one of the whole lot more than mine I hope that everyone who's got like me Can hold on and believe And I'll help you up when you feel alone You say that time will pass but I'll be okay You say that time will pass but I'll see you